Él, que estuvo de segundo con la Fiscal General del Estado del PP y segundo con la Fiscal General del Estado ahora. Ojo, y denuncia él, porque no lo denuncia legalmente en el Consejo, o lo denunció en su momento. Esto es lo primero, siendo el segundo de la Fiscalía General del Estado. Segunda, dice que los dos aquellos que le amenazan son esclavos de su ideología. ¿Lo dice él? ¿Él que firma el informe en el cual dice que se rechace toda la querida del COVID? Él, que demuestra que no hay independencia, por desgracia, porque en algún caso puede haber, Javier, o no, o dos, o tres, o cuatro. Habría que mirarlo, a ver cuáles se admite la trámite y cuáles no. Claro, pero es que lo que tú has dicho, hay que investigar, es obligación de la Fiscalía investigar hecho en sí. Y tengo claro, mira, el fiscal tiene las funciones de atribución al emisionero público, es decir, en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés general. Esta es una de las misiones de la Fiscalía. Por tanto, ¿este señor, con la querella, o sea, perdón, con el archivo de todas las causas contra el Gobierno, defiende realmente los intereses generales? No. Por tanto, cualquier cosa que dice este señor, me parece, me da, desde luego, grima, cualquier cosa. Y que, desde luego, el que demuestra su sectarismo ideológico es él. Y que, por desgracia, Javier, la pena es que todos los españoles que oigan esas declaraciones van a estar cada vez más recelosos de la justicia. Y van a demostrar, o se va a demostrar una vez más, que la justicia no es imparcial. Cuando debería ser él imparcial en sus declaraciones, él no ir contra sus compañeros. Y si él piensa que a quien lo haya hecho mal, que vaya al Consejo, se le aplique el régimen disciplinario y sancione a quien lo haya hecho mal. Pero que él lo diga públicamente ahora, cuando le quedan cuatro días para jubilarse, yo, desde luego, si fuese fiscal, le diría cualquier cosa menos bonito.